Vivo en un mundo, en un mundo de riqueza, donde el pobre es rico de pura pobreza, donde el rico tiene bienes y dinero, pero por dentro es más pobre que un limosnero, en este mundo donde vivo no hay maldad, la hipocresía invade la sociedad, de aquel lado de la cerca nos vigilan, la gente se atenta, muchos cuerpos se aniquilan, la suciedad la hay que limpiar así mencionan, y ya sabemos que es limpieza de personas, la autoridad en la que tiene el poder, no importa la ley ellos si la pueden romper, en este mundo que yo vivo es diferente, aquí la gente le cree como un presidente, se hay que pelear, se hay que odiar, se aloquece a mi mundo y su realidad, en este mundo donde vivo no hay delito, doña ignorancia va indagando con los pericos, va deslumbrando con dinero la ciudad, dinero sucio que necesitan la van, no se dan cuenta que el problema no es el pueblo, el capitalismo y el socialismo están enfermos, no hay humildad ni sinceridad, si tu reclamas bombardean tu ciudad, jamás habrá tranquilidad, si en nuestro mundo hay una amenaza nuclear, quien esta aquí, quien esta allá, si todos piensan solo en lo material, nuestro mundo es tan frágil como el cristal, y se puede romper, en este mundo de cristal vivimos todos, que lastima que sigan saqueando sus tesoros, en este mundo de cristal en que camino, hay muchos niños enfrentando un mal destino, que pasará en tu lugar, si no los ayudas no jodas a los demás, el globo azul está siendo invadido, entre todos los continentes lo han podrido, se escuchan bombas, tiros, gritos y quejidos, por la mañana, tarde y noche explosivos, es de cristal su material, no se dan cuenta que es frágil a la maldad, mi mundo es tuyo, ayuda a tus hermanos, así lo dijo un sabio que crucificaron, necesita amor, necesita paz, requiere más de tu firmeza y tu lealtad, yo sé que con esto no se va a cambiar el curso de la historia, pero quiero dejarles dicho que, nuestro mundo es de cristal, solamente es un pensamiento, no podemos cambiar el curso de la historia, que ha pasado, pero si el presente, nuestro mundo es tan frágil como un cristal, no necesita, no necesita, XK.O.G. XK.O.G.